Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy a un modo de juego que hace bastante tiempo al que no juego, se llama obtención de puntos y simplemente vamos a jugar para ver qué tal, qué es lo que ocurre básicamente y a ver si podemos ganar alguna partidita y pasarlo bien, ¿vale? Campo de minas, así que venga, vamos a jugar un ratillo, ya sabéis chicos que este modo de juego me gusta un montón, es básicamente el de dominio, tienes que ir capturando puntos y los enemigos también tienen que capturar, punto, ya no hay más misterio, así que bueno. Bueno, parece fácil, ¿no? Bueno, pues la gente puede ser muy buena jugando, así que tenemos que tener muchísimo cuidado que aún nos pueden fundir, ¿vale? Hemos capturado este punto, creo, estamos matando a la gente, lo único malo es que el respawn está ahí arriba, entonces para pasar por ahí hay que pasar por los enemigos, fijaos, ¿veis? Y me matan enseguida porque tienen armas de láser, ¿vale? Que es lo que ya ocurre desde tiempos inmemoriales. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar chicos ir a por el siguiente punto, deberíamos ir por la otra zona, hacia el siguiente punto en vez de ir por donde los enemigos, así que bueno, vamos para allá. De momento vamos ganando, pero por muy poquito, ¿eh? Así que, uff, mira, estoy dentro de la mina, así que voy a coger el pico, pam, pam, que por cierto, tío, qué guapo, madre mía. Es que me emociono, ¿sabéis? Me emociono mucho. Me emociono mucho porque esa arma, chicos, que del pico, me gusta mucho, es muy divertida. Ya la tenéis en el canal, he subido la review, por si la queréis ver, pero de verdad que mola un montón, ¿eh? Venga, va, vamos a ver si lanzamos esto por aquí, pam, pam, vamos a lanzar minas por todo el esto, ¿vale? Por si la gente quiere capturarlo, pues que se lleve una sorpresa, básicamente. No hay más misterio, que se lleven sorpresas. Por cierto, acabo de matar a mi compañero, no, no. Es que no sé si he matado a mi compañero, o me lo acabo de inventar, ¿vale? O sea, que yo creo que he visto que mi compañero ha muerto justo cuando yo le he disparado, pero no me he dado cuenta yo de si ha sido por mí o porque ha muerto por alguien. Yo creo que ha sido por alguien, ¿no? Porque yo no tengo daño hacia enemigos, hacia mis compañeros, no tengo daño de... Joder, ya sabéis a lo que me refiero, chicos, que no causa daño en mis armas, evidentemente. A ver, capturando eso... Mira, 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 mira cómo lo matamos. Uy, casi. Casi lanza esa bomba, que por cierto es muy poderosa. Casi la lanza por ahí. Lo que estoy haciendo es llenar un poquito el campo de minas, para que cuando la gente aparezca por ahí por el respawn, pues directamente se muera, ¿vale? O sea, no sé si es buena idea, pero yo lo estoy haciendo, tío. Y por allí también. Venga, va. Pero tío, ese chaval está arriba y nadie lo mata, tío. Está todo el rato volando y nadie lo mata. O sea, me lo estáis contando de verdad. Que vamos a perder, ¿eh? Que aunque parezca que ganamos, de momento, pues que podría ser que no, ¿eh? O sea, ¿qué estáis haciendo? Venga, va. Capturamos esto. Tío, joder, con las bombitas, tío. Uf, esas bombas son todo épicas, ¿eh? A ver, pues el caso, chicos. Hacía un montón de tiempo que no jugaba este modo de juego. Luego traeré otro vídeo de otro modo de juego al que hace mucho tiempo que no juego. Y así, para ir recordando un poquito, porque, jope, no siempre vamos a jugar a subir armas y todo eso. Aunque sí, porque subir armas, evidentemente, de hecho, mañana vais a tener una nueva arma en el canal. Creo que va a ser un francotirador, porque hace tiempo que no subo francotiradores nuevos. Y tengo un montón. Tengo incluso un arco que está súper chulo, ¿vale? Y que tenía muchísimas ganas de jugarlo y de probarlo. Así que seguramente mañana. El caso, chicos. Hemos ganado la partida. Vamos a seguir jugando. Vamos a ir a otro mapa. Y a ver qué tal. A ver si podemos ganar otra más. Por cierto, si me estáis escuchando un poco extraño a la hora de comentar, es porque hoy no estoy muy para comentar, ¿vale? Porque básicamente me he levantado tarde y no he podido ejercitar mi voz. Ya sabéis que yo, para grabar, chicos, los vídeos, no me pongo delante de la cámara. Delante de la cámara, no. Delante del micro y los grabo y ya está. ¿Sabéis a lo que me refiero? Simplemente no hago eso. Lo que tengo que hacer es ejercitar un poquito la voz, porque mi forma de hablar en los vídeos no es igual que la que yo utilizo cuando hablo normal y corriente, ¿vale? O sea, más o menos. Entonces, a ver si es la misma, pero más exagerada, ¿vale? Estoy más loco. Entonces, no lo mismo, chicos. Hay un tío ya en arriba en el tejado que me está molestando todo el rato y no sé lo que hacer con él. Porque básicamente lo que quiere es matarme. ¿Veis? Se suba arriba en el tejado y empieza a dispararme cosas. A ver, pero si vamos ganando, tío, qué paliza. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pobrecitos. Si ni siquiera me he dado cuenta. Creo que la partida estaba empezada y encima íbamos ganando. Eh, pero si este es enemigo. Pues no sé, chicos, o sea, no me molan estas partidas a mí. Yo quiero empezar en una partida donde estemos igualados siempre. Porque es que si no, es un poco caca, ¿no? ¿O qué? No sé, hemos ganado, pero al menos me han dado una misión del pase de batalla. Eso me mola. Pero ya sabéis, chicos, que me gusta jugar en igualdad de condiciones. Es decir, que seamos muchos en el equipo. Y que, ¿veis? Como por ejemplo, ahora que somos bien. Así sí. Porque incluso son uno más ellos. Y eso, bueno, pues es malo, pero por lo menos me divierto, que es lo importante. Así que venga, han lanzado una bomba por allí. Pues vale, lánzala. Yo no me voy a acercar allí hasta que la bomba no se vaya. A mí esa bomba me da muchísimo coraje. Así que lo siento, chicos. Esa bomba se tiene que ir. Perfecto. Se ha ido. Y hemos matado a un chaval por ahí. Y ahora vienen todos a por mí, ¿veis? Y encima con un arma, tú guapa, ¿esa arma cuál es? Creo que es de Navidad. Esa arma es de Navidad, ¿no? Es un francotirador de Navidad. Yo lo quiero subir al canal pronto. Así que pronto seguramente lo veréis. Ya sabéis, chicos, que estamos en Navidad y traeré todas las armas de Navidad. Aunque tengo que traer antes las armas de Halloween. Porque he estado subiendo las armas de Navidad de vez en cuando. Y las armas de Halloween, que ya las tengo, todavía ni siquiera las estoy subiendo. O sea que poquito a poquito las tendréis todas en el canal. Vosotros tranquilos, que eso ocurrirá, ¿vale? Si básicamente es lo que más me mola, subir armitas nuevas y probarlas. Y ver mi reacción, porque reacciono todo épico, tío. Porque como nunca las veo, no he visto en mi vida ningún arma en ningún sitio, en ningún canal. Pues para mí todo es sorpresa. A ver, estamos perdiendo y ahora con razón, ¿vale? Nos están pegando una paliza bastante grande, chicos. Da igual que estemos utilizando armas tochas que lo que sea, ¿vale? Porque el equipo contrario también está utilizando armas buenas. Y escudos y cosas, y láseres y cosas. Así que, pues nada. Vámonos para allá. No nos dejan ni salir, de hecho. Vámonos a... Voy a tener que ir incluso abajo. Porque si no nos dejan salir, tendré que irme por aquí abajo, chicos. A ver si podemos capturar los puntos de... De abajo, porque si no... Por ejemplo, aquí hay uno que estamos capturando sin que nadie nos vea. Vale, vale, vale. Estamos en el portal de Stargate. No sé si conocéis, chicos, la serie de Stargate o Stargate Atlantis. Muchos de vosotros no la conoceréis ni de suerte porque es una serie muy antigua. Yo no es que la conozca porque yo la vi cuando era pequeño. Yo también era muy... Yo no soy tan viejo, ¿vale? Pero sí que la vi después, cuando era más mayor. Y me gustó un montón. Tanto la versión antigua de Stargate como la versión moderna. Que esa sí que yo ya era más joven. Que es la de Stargate Atlantis. Guau, tío, qué guapo. Que, por cierto, es el chico en la serie. Ese sale el Aquaman, ¿vale? El actor de Aquaman. Y no sé, o sea... Mola un montón este mapa por eso. Porque me recuerda a esa serie. Mola mucho. Venga, va. Chicos, que nos están ganando. Pero tampoco os penséis que nos están ganando por mucho, ¿eh? Podemos remontar, ¿eh? Podemos llegar a remontar, tío. Yo remontaría. Si tengo suerte. Como, por ejemplo, ahora mismo. Que está a mi favor la caja de Pandora. Pero es que ellos tienen armas muy buenas, chicos. Ellos están capturando aquí y tienen armas muy buenas. Míralos. Ellos tienen armas buenísimas. Que son de láser y cosas así. O de cañones. O de Navidad. Entonces, uff. Fijaos, ¿veis? O de Halloween, por ejemplo. Entonces nos pueden llegar a reventar mucho. De hecho, nos están fundiendo. Menos ahora que los estamos recuperando. Ahora... Joder, a ver lo que me está lanzando. Es que la escoba es muy buena, ¿eh? La tenemos que subir al canal, chicos. La escoba la quiero probar, pero sí o sí. Tenemos dos puntos pillados. Vamos a hacer aquí... Tío, no me fastidies. Les he tirado al final esto, ¿veis? Al final les he tirado la caja de Pandora, ¿vale? A ver, yo tenía una duda. Y es que si tú estás haciendo la caja de Pandora. Y algún enemigo te corta lo de la caja de Pandora. ¿Qué es lo que ocurre? Si se corta directamente o el rayo cae. Y acabo de descubrir, chicos, que si tú estás haciendo la caja de Pandora. Y te matan casi el instante. ¿Vale? Cuando todavía no ha salido la animación y nada. Que no pasa nada. O sea, que sigues teniendo la caja de Pandora. Es decir, el efecto de la caja de Pandora ataca igualmente. Y eso me mola, tío. Creo que no son conscientes de que estamos ganando. Aunque nos estén disparando por aquí, ¿eh? Creo que no son muy conscientes esta gente. Y encima les he tirado la caja de Pandora. Y está funcionando bien. O sea, creo que esta gente no se está dando cuenta de que están perdiendo. Simplemente por intentar pillar el punto de adelante. ¿Veis? Están muy, como se dice, muy obsesionados con el punto de adelante. Cuando acabamos de ganar la partida. Porque teníamos los dos puntos pillados. Así me mola. Vale, chicos. Vamos a ir al otro mapa. Un mapa nuevo. Para no estar siempre en el mismo. Y, bueno, ¿cuál mapa voy? Venga, va. Sí, venga, va. Este mapa que es tan mítico y tan chulo. Era uno de mis favoritos. Este mapa fue el primer mapa que yo jugué en este juego. Pero no fue en Pixel Gun normal, del móvil. Fue en Pixel Gun World. El Pixel Gun del ordenador, tío. Del móvil. O sea, del móvil, ¿no? Del PC. Que me gustaba mucho. Que a ver si lo sacan ahí otra vez. Ya le dije yo a esta gente que, por favor, tío. Que en el PC también debería estar el juego. Y así, pues, igual ganan más pastillas. Eso tiene que ser así. A ver. Contra más versiones haga el juego. Tanto en consolas como en... Joder. En PC. Pues más pasta, ¿no? Y más cosillas. Y veremos lo que pasa. Ojalá. 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 Ojalá vuelva la versión de PC. Porque dijeron que era una beta. Pero también dijeron que ya pronto volvería la beta. O sea, que volvería otra vez a estar. Pero claro. Ese pronto no sé cuánto es para ellos porque ya ha pasado como dos años, ¿eh? O sea que no sé yo si es un pronto cercano o lejano. Madre mía. Venga, chicos. Vamos a ir continuando. De momento vamos ganando. No, 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 no. Nos van ganando ellos. ¿Qué dices? Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a reventar a la gente. Pa. 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 Como venga alguien lo matamos. Vale. Lo que no me gusta mucho es pillar estas armas que estoy utilizando ahora mismo. Porque, a ver, seamos sinceros, chicos. La mejor arma que tengo yo ahora mismo, para mí, es esta. Mira, mira. Yo le voy a lanzar bolas, tío. Para mí la mejor arma es esta, tío. Venga, va. Capturemos. Para mí la mejor arma es esta que estoy utilizando. La del... ¿Veis? El exoesqueleto. Porque tiene muchísimo daño. Revienta tantísimo que me entra hasta la risa. ¿Veis? O sea, es demasiado buena. Buah, tío, no. La caja de Pandora, no, por favor. Cúrate, Enrique. Vale. De momento vamos ganando. Porque acabamos de capturar todo. Y ellos tienen que capturar aunque sea uno. No los vamos a dejar, no los vamos a dejar. No los dejemos, no los dejemos. Que iban con presión, que vayan con presión. ¿Veis? Más presión, más presión. Ya lanzo por ahí un dragón. Que no sé para qué sirve, pero lo lanzo. Aquí está capturado. Ahí está también capturado. Y en el centro está capturado. Pues ya está, chicos. Si mantenemos así y matamos, ganamos. De momento vamos ganando, eh. Mira, este este que quiere capturar... Vale. ¡Victoria! Me ha gustado un montón volver a jugar a este modo de juego, chicos. Me mola, eh. Cuidado que me ha gustado mucho. Y hemos ganado las tres partidas. Eso es divertido. Pero bueno. Pues no sé. O sea, debería subirlo de vez en cuando más. A veces, tío. Porque me mola. Está guay. Así que nada, chicos. Vamos a ver la mascotita que nos han dado. Que creo que no sé. Nos han dado una. A ver. Una mofeta. Qué chula, tío. Me mola. No, otra más. Atentos. Oh, una avestruz. Qué guay. Vale, pues si vamos a pillar las recompensas de aquí. Las pillamos. Y nada, chicos. Vamos a ir dejando el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.